Palmas arriba, sentidura, me encanta Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos, entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es amullo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imagina que contigo soy millonario Mi mano es tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Que ya que de cerquita no me gusta bailar lejos Después de tres canciones yo me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar yo Que levante, 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 levante Las palmas arriba, las palmas arriba